Diego Maradona y Verónica Ojeda, nuevamente juntos Los padres de Dieguito Fernando vuelven a estar en pareja tras varios años separados, según trascendió. Los detalles, en la nota. ¿Qué pasa con Diego Maradona y Verónica Ojeda? Fernando, quien tuvo una nula presencia del padre en su crecimiento. Sin embargo eso quedó en el pasado y el ex futbolista se muestra más presente que nunca. Tanto es así que Ojeda compartió cuando Diego llevó a su hijo al colegio. A su vez, Lío Pecoraro confirmó a través de sus redes sociales que ambos vuelven a establecerse como pareja y se encuentran viviendo en México, donde el 10 entrena a su equipo Dorados de Sinaloa. Diego Maradona y Verónica Ojeda vuelven a estar en pareja. 100 confirmado, escribió el periodista. Luego del mensaje del periodista de espectáculos, DiarioShow.com se comunicó con él y amplió su información. ¿Qué pasa con Diego Maradona y Verónica Ojeda? Al respecto advirtió, 100% confirmado. Diego le pidió a Verónica volver, se siente cómodo con ella, se siente contenido, está feliz con su hijo y se siente acompañado. Y agregó, ella, Verónica, no lo obligó a nada, no lo buscó ni mucho menos. Fue él el que se lo propuso hace un par de semanas y está confirmado. ¿Qué pasa con Diego Maradona? Están reconciliados 100% y viviendo en familia. Maradona recompuso su familia, concluyó Pecoraro. Los padres de Dieguito Fernando vuelven a estar en pareja tras varios años separados, según trascendió. Los detalles, en la nota. Con el transcurso de los años, la conflictiva relación entre Diego Maradona y Verónica Ojeda Sano y en la actualidad se puede ver una cálida relación entre ambos. Uno de los principales motivos se debe al acercamiento que tuvo el 10 con su hijo de 6 años, Dieguito Fernando, quien tuvo una nula presencia del padre en su crecimiento. Sin embargo eso quedó en el pasado y el exfutbolista se muestra más presente que nunca. Tanto es así que Ojeda compartió cuando Diego llevó a su hijo al colegio. A su vez, Lio Pecoraro confirmó a través de sus redes sociales que ambos vuelven a establecerse como pareja y se encuentran viviendo en México, donde el 10 entrena a su equipo Dorados de Sinaloa. Diego Maradona y Verónica Ojeda vuelven a estar en pareja. 100% confirmado, escribió el periodista. Luego del mensaje del periodista de espectáculos, DiarioShow.com se comunicó con él y amplió su información. Al respecto advirtió, 100% confirmado. Diego le pidió a Verónica volver, se siente cómodo con ella, se siente contenido, está feliz con su hijo y se siente acompañado. Y agregó, ella, Verónica, no lo obligó a nada, no lo buscó ni mucho menos. Fue él el que se lo propuso hace un par de semanas y está confirmado. Están reconciliados 100% y viviendo en familia. Maradona recompuso su familia, concluyó Pecoraro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!